¡Aplausos! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de Noticias Telemundo sobre el segundo debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. El evento realizado a manera de foro con preguntas de la audiencia es oficialmente el debate más activo en la red social Twitter. Sin embargo, la conversación no abordó temas de inmigración ni tampoco incluyó preguntas realizadas por hispanos. Este debate empezó sin el tradicional apretón de manos y se concentró en la primera media hora a un intercambio de acusaciones y reclamos que abordaron tangencialmente el tema del video en el cual Donald Trump denigra a las mujeres. El resto de la conversación abordó temas como impuestos, Obamacare, política exterior y fobia a los musulmanes. Vamos a analizar estos temas, tenemos analistas de los dos partidos y también voceros de la campaña, pero empecemos escuchando algunos de los episodios más intensos de este debate. Si yo gano, yo le voy a dar instrucciones a mi secretario de justicia para que designe un fiscal especial para analizar el caso suyo, porque nunca ha habido tantas mentiras. Obviamente, si tuviese que repetirlo, no lo haría. No me estoy excusando. Sí, fue un error. Y lo siento mucho. Pero que usted venga a decir que no hubo nada de malo en que usted borrara 39 mil correos electrónicos, debería darle vergüenza. Con el temperamento de Donald Trump, no esté a cargo de la ley de este país. Y para conocer las reacciones a momentos como estos que vimos en el debate, vamos a encontrarnos con Cristina Londoño, quien ha seguido este enfrentamiento desde su sede en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Aquí estoy. Bueno, como les decía, este debate empezó, la pelea empezó antes del debate. Estábamos mencionando que no se habían dado la mano, pero es que antes, como una hora antes, Donald Trump sacó en conferencia de prensa a cuatro mujeres que están acusando o que han acusado a los Clinton de abuso. Dos de ellas, a Bill Clinton de abuso sexual y que dijeron que Hillary Clinton las había amenazado y las había pisoteado. De ahí, este fue el tono más negativo y la parte más negativa del debate fue al principio. Les puedo decir que hablé con una estudiante que estuvo adentro, que estuvo en el foro. Y ella aceptó que el que controló, el que pareció controlar el tono del encuentro entre ambos fue Donald Trump, que era el que más se veía como dueño del lugar. Pero ella lo vio como algo negativo, no como algo positivo. Sin embargo, partidarios de Donald Trump han dicho que esto es un signo de que nuevamente está en control, de que está saliendo del momento difícil que vivió en las últimas 48 horas y que va a repuntar. Es lo que tengo por el momento. Ustedes, como saben, ahora viene el debate después del debate y ahí es donde se establecen los verdaderos ganadores. Ahora regreso con ustedes. Felicidad de Luis Carlos. Cristina, muchas gracias. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió esta noche? Vamos a analizar el contenido de este segundo debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y para eso nos acompañan ahora el analista demócrata Freddy Balcera y la analista republicana Ana Navarro, los dos frecuentes de esta casa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle a Ana, ¿quién lo hizo mejor y por qué? Mira, yo creo que el gran perdedor en este debate fue el pueblo americano, fue el proceso democrático, fue la oficina más alta de este país, la oficina de presidente de los Estados Unidos. Esa apariencia de Donald Trump antes del debate con cuatro mujeres que han acusado a Bill Clinton de violación, es un momento tan bajo en este proceso político, es un momento tan surreal, es un momento triste para mi partido pensar que este es nuestro nominado. es una cosa tan ridícula que no sé ni cómo describirla. Y creo que ahí Donald Trump perdió el debate y volvió aún más a perder esta elección. Porque lo que tiene que hacer es buscar cómo unir y traer más gente para que voten por él. Y hoy perdió a cualquiera que lo estaba pensando. Los que ya lo están apoyando no cambian su manera de pensar, no importa lo que él haga. Pero los que lo estaban considerando, creo que muchas de esas personas hoy se vieron, igual que yo, total y absolutamente asqueadas por estas acciones de Donald Trump antes tan siquiera de que empezara este debate. Freddy, si uno empieza a contar los minutos de quién habló más y quién habló menos, y en un escenario como estos, el que lleva la palabra es el virtual ganador, Donald Trump se llevó mucho más tiempo que Giro. Yo creo que los minutos que se están contando son los minutos para que termine esta elección. Porque ella me robó una palabra que yo quería usar hoy, que es asco. Ya llegamos a un punto donde no se están debatiendo los temas de interés, de importancia, para el pueblo norteamericano. Estamos debatiendo quién le pegó más cuernos a quién, quién es el más sucio, quién es el más indeseable. Y yo, honestamente, yo pienso que si una cosa se destacó esta noche es que Hillary Clinton es una persona de peso, sustancia, con políticas concretas. Y una vez más, Donald Trump. Es una cosa increíble. Este hombre hizo, o lo que se reveló el viernes, descarta y elimina cualquier campaña presidencial en la historia de los Estados Unidos. Y él, con una falta de vergüenza absoluta y total, él puede moverse de un día para otro y él puede presentarse hoy como si nada pasó. Y fue la primera pregunta del debate. Nunca surgió una vez más. Creo que es un error de la campaña de Hillary Clinton. Y él como si nada, como si todo el terreno está totalmente anivelado. Y de nuevo, yo creo que estamos contando unos minutos para que ya termine esta elección, para que nosotros podamos avanzar con las políticas importantes de este país. Vamos a ver ese momento que mencionaste, lo tenemos del debate. Es una conversación, fue una conversación informal. No me siento orgulloso de esto. Le he pedido disculpas a mi familia, al pueblo estadounidense. Tengo un enorme respeto por las mujeres. Nadie respeta a las mujeres más que yo. Así que usted está diciendo que nunca dijo eso. Usted escuchó lo que yo dije. Es una vergüenza, pero tengo un profundo respeto por las mujeres. ¿Alguna vez ha hecho esas cosas? No, jamás. Él ha dicho que ese video no lo representa a él. Pero yo pienso que le queda claro a todos los que lo escucharon que representa exactamente quién es. Ana Navarro, me gustaría preguntarte a ti, porque tú vas más allá de... No te ciegas por ser parte de un partido, por el candidato que tienes, siento que ves más allá. ¿Qué sería lo mejor que le podría pasar al país y a tu partido en una realidad del tiempo que queda de aquí a las elecciones? Mira, lo mejor que podría pasar es que Donald Trump renuncie. No tengo esperanza en ninguno que eso ocurra, porque creo que Donald Trump es una persona totalmente egocéntrica, aunque sí creo que se le pondría muy difícil la cosa si el Partido Republicano y las estructuras le cortan el dinero. Porque aunque Donald Trump es billonario, camina con los codos. Es un tipo que no le gusta gastarse su dinero y no lo hemos visto gastarse mucho dinero del propio en esta campaña. Ahora, sacarlo de la boleta es técnicamente imposible. Ya hay muchos estados que empezaron a votar o que empezaron a mandar las boletas ausentes por correo. Buscar otro nominado con 30 días también es sumamente difícil. Tendría que ser que la gente escriban el nombre de alguien en la boleta. Sería una cuestión simbólica, pero yo ciertamente creo que el Partido Republicano lo mejor que le puede pasar es desenterarse de Donald Trump, pero despreciarlo, decir firmemente y a todo pulmón que Donald Trump no representa los valores del Partido Republicano. ¿Alguien se puede imaginar a Ronald Reagan haciendo las cosas que hizo Donald Trump esta noche? ¿Alguien se puede imaginar a Ronald Reagan diciendo las cosas que escuchamos a Donald Trump decir en ese video el viernes? Absolutamente no. Este hombre ha hecho una burla de lo que son los valores republicanos. Y el Partido Republicano, el liderazgo, no solo los gobernadores y los senadores que ya han hablado. Deben de hablar todos. Y debe de hablar el partido, debe de hablar el presidente del partido, debe de hablar el presidente de la Cámara de Representantes, debe de hablar el líder del Senado. Y tienen que decirle firmemente al pueblo americano. Porque este pueblo se va a recordar. Y la pregunta que van a hacer es ¿qué hicieron y qué dijeron el día que se enteraron que había un asqueroso como su nominado? Ana, aquí hubo un problema grande entre los dos candidatos. Esta pregunta va para Freddy. Nadie habló de los hispanos, nadie habló de inmigración. O sea, ¿para qué vimos este debate si no nos tienen en cuenta? Y la candidata mucho menos. No podemos esperar que en todos los debates hablen de los hispanos, de inmigración. En el pasado tampoco hablaron de inmigración. Pero sí, lo que más me impresionó a mí es que el mundo, este debate fue como un mundo alterno. El mundo entero, comenzando con los comentarios de ella, muy valientes el viernes, está viendo una realidad de lo que está ocurriendo en la presidencia de Estados Unidos. Y este debate fue como un mundo alterno, como si estamos obviando todo lo que está pasando en el mundo verdadero. Que es que este hombre es un odioso, discrimina contra todas las clases, todas las etnias, todas las categorías de seres humanos en este país. Que tenemos que ir a un breve corte de comerciales y los vamos a dejar con algunas de las frases más destacadas de este debate presidencial. Yo he pagado cientos de millones de dólares en impuestos, pero cuando se termine mi auditoría de rutina, daré a conocer mis documentos, no hay problema. ¿Por qué no se encargó de cambiar esto cuando era senadora? Porque sus amigos estaban beneficiando de las mismas leyes que yo estaba utilizando. Pero usted no iba a tocar eso porque esta gente le estaba dando dinero para que pudiera financiar su campaña negativa contra Donald Trump. Yo se ve... Yo se ve...